Ah, puede ser, puede ser la estructura, digamos, capilar Y capilar, las dos cosas Exactamente, Tacuarembó tiene una estructura de cuatro hombres en la última línea, en el bloque defensivo Y después allí, en la zona de... Y al pase que metió Douglas, está, remate, rebotó, anda, lo tienen ¡Vuelve a venir! ¡Gol Sosa! ¡Gol Sosa! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! ¡Facundo Sosa! ¡Pelota filteada! Entró Douglas Yardel, salvó a Aranda en la media y Facundo, el de Cortina, en el área Allí, más atento y más rápido que todos Para Besurda mandar al fondo del arco de la plaza Al del velódromo municipal, perdón ya, perdón Al arco del velódromo municipal Notable pelota, Tacuarembó pega en un momento, bárbaro Bueno, en realidad Facundo Sosa nos ahorra el 50% del comentario Porque íbamos a decir que Facundo Sosa, íbamos a subrayar Que en el mano a mano es brutal, es absolutamente desequilibrante Pero además Facundo Sosa tiene estas cuestiones De llegar arriba por su naturaleza, por la vocación ofensiva Que lo trae en su ADN Pero la jugada la gestó Douglas Yardel Con un pase exquisito Y después de la insistencia permanente Facundo Sosa recuperó la pelota Después de una gran tapada del golero de Platense Y la manda a guardar, Tacuarembó pega en un momento brutal Fútbol por la 101.7 Con el Super Deportivo Se apoya atrás para entregarle a Germán Araujo Araujo que juega por izquierda Con el lateral Matías Richiero Que se proyecta en ataque ahora Se adelanta mucho el colorado número 24 Presionado por el Bob Riddick Con la pelota Richiero A la marca el tamborense Richiero Que la juega al medio Pero neutraliza todo el otro de tambores El capitán del equipo El catico Eduardo Palacios para entregarle Al pelado de la frontera El chino de Gorgorosa Gorgorosa que sale por izquierda con Facundo Sosa Ahí le tiene el de Cortina Se apoya con el de Rivera y Gorgorosa Y este para el otro de la frontera Gorgorosa Gorgorosa que viene entregando para Agustín Coito Coito lo tiene cerquita Al Nico pintado Para él vino Cerquita le viene pidiendo González Para González juega el Nico González que viene entregando la pelota al medio Con Agustín Coito Pico pintado por derecha A modo de puntero se proyecta el ataque Ahí va Nicolás El centro entre Luglas Lo marcan bien Lo tiran afuera Se lo sacaron el corre Y lo llevo tiró de esquina Es elegida de Ortiz Y sale para ir a los amigos Donde cada cliente es un amigo Dale, que hoy quiero brindar Para brindar Todos los vamos Abraparancam El rincón cervecino nos espera Vino para Nicolás González Nicolás González se vino Entregando de la punta al medio Ahora remató Aranda que no sigue más Está Facundo Pega el gol 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 Otra vez Facundo Otra vez el de Curtina Otra vez apareciendo en el área Otra vez en el área Quique llegando por izquierda Facundo Sosa 27 minutos Segundo tiempo Curtina por dos Tacuarembó Pero Nicolás González Fue el que gestó toda la jugada Que terminó en el gol De Facundo Sosa Nicolás González Entró Movedizo Este chiquitito Que se metió al área Guapió Enganchó para su pierna zurda Y después remató al arco La sacó bien Aranda Pero allí estaba Facundo Sosa Otra vez sumado en ataque Convirtiendo este segundo En el hombre de Curtina Cuando Tacuarembó lo buscaba Cuando el partido pedía Que Tacuarembó convirtiera el segundo Tacuarembó vuelve a pegar En un momento tremendo Fútbol Con el super deportivo Por 101.7 FM Tiempo Muy bien ¡Gracias!